Música Queremos conocer a ver qué ofrece este vivero. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, como te decía, como dice bien el nombre, el paseo aparte de ser plantería, es un paseo, la gente disfruta del espacio, el espacio verde, del lugar, de comodidad para los chicos, totalmente seguro. Así que la idea es un poco de eso, de hacer un lugar distinto a lo demás. Bueno, ¿qué tipo de plantas podemos encontrar? No solamente para jardín, sino por ahí para parques, para campos. Sí, sí, tenemos forestales para el campo, arbustos para ornamentales, frutales, cítricos, plantas de jardín, plantines de estación, plantines de hortaliza y hay una gran variedad de plantas de interior. Algunos adornos, macetas. Estamos incorporándole cada vez más productos, que es muy amplio el vivero de productos. Y bueno, de a poco nos vamos poniendo a tono. Más allá, bueno, de la variedad que se puede tener en un vivero, sobre todo las plantas, se van sumando variedades, distintos tipos de plantas que hay que ir incorporando, porque bueno, todo cambia. Sí, por supuesto, sobre todo, como te decía, en plantas de interior, se hacen cosas nuevas, se cruzan, se tienen distintos tratamientos para hacerlas las plantas. Y siempre hay cosas nuevas, y cada productor que vamos visitando, cada vivero que vamos visitando, tiene distintas variedades de plantas. Entonces vamos incorporando cosas nuevas y algunos han hecho variedades que no existían o no las conocíamos, ¿no? Así que bueno, la idea es tenerlo lo más completito posible. En cuanto a la forestación, para las grandes extensiones, los campos, por ahí las cortinas de viento y demás, ¿qué es lo que se aconseja hoy por hoy? Bueno, los clásicos de siempre eran los álamos piramidales. Ahora se está reemplazando mucho por Leylandi, que es una conífera, un pino, que es muy bonito. Y la ventaja que tiene es que es de hoja peremne. Entonces cumple la función de cortina también en invierno. Se está usando mucho Leylandi, se ve no en tan grandes extensiones, pero sí se ve alrededor de los cascos de las estancias, alrededor de las plantas de silo, todos esos lugares donde tienen que tener más reparo seguro todo el año. Se ve bien, se ve mucho de esto. ¿Los costos son muy elevados por ahí como para poder, digamos, implantar un monte o alrededor de algún casco? Los costos, sí, la verdad que no son baratos para hacer algo de manera grande, sí, algo extensivo, porque las plantas, casi todas las que traemos son plantas grandes y son plantas que ya tienen más de dos o tres años. Entonces el costo es distinto. También traemos plantas chicas y que sirven para hacer una plantación o una forestación en un campo. Por ejemplo, un eucaliptus de un año no es algo caro y se usa mucho. Lo que sí tenés que esperar dos años más que el que lleva la planta grande. Hay de todo, hay plantas muy grandes que traemos por encargue. De hecho, ahora hemos traído unas palmeras de ocho o nueve años. Así que hay de todo para el público, hay para todo público, para el ansioso y para el que sabe esperar. ¿Cómo surgió la idea de poner, bueno, esta empresa? Bueno, nosotros arrancamos acá el primero de julio de este año, de 2017. Abrimos las puertas, estuvimos armándolo desde febrero de este año. Llevó bastante tiempo nivelar terreno, rellenar un montón de cosas, armarnos de stock. Si bien todavía nos faltan cosas, tenemos un stock bastante importante. Y surgió yendo precisamente a lo que te hablaba de los tamaños de las plantas. Estuve haciendo un tratamiento en La Plata, un problema de salud, y viajaba muy seguido. Y pasaba por Lobos, que hay un vivero hermoso, muy, muy lindo. Y yo digo, esto hay que poner algo así. Me gustaba y entré a averiguar. De hecho, de ese lugar no pude traer nada porque como es de lindo, es de caro. Este, son caras plantas tan grandes, pero si vos querés podés ponerle ya, le hacés la casa y ponés una palmera o cualquier planta adulta tranquilamente. Al otro día, de ese sí, está sentado a la sombra, no hay cuento, viste. Pero bueno, no es un mercado que sea muy fácil de poder llevarlo a cabo. Es muy complicado por los costos, ¿no? Está viniendo mucha gente de la zona también, que sé que llega al programa. Así que los invito en esta manera muy especial a todos y principalmente a la gente de Nuevo de Julio. Así de esta manera hemos llegado al final por el día de hoy con esta propuesta de AgroNueve. Y como siempre les decimos, cualquier sugerencia la puede hacer llegar a agro9.com.ar Los esperamos aquí como siempre por la pantalla de Canal Rural. Y gracias por acompañarnos. ¡Gracias!